¿Qué tal, queridos amigos? Este día ando por acá, en el monte, prácticamente. Lo que quiero es que escuchen a los chontes. Justo ahorita que dije eso, dejaron de cantar. No, la verdad que... El motivo por el cual vengo acá es que... Ya hacía mucho tiempo que no venía por acá. Y es que esta fue otra de las zonas en las que yo me mantenía mucho cuando yo tomaba acá abajo de estos árboles de mango. Muchas veces pasé hasta ocho días aquí tirado bajo de este árbol de mango. Y los amigos, compañeros de Zumba que yo tenía, a los que... Oigan los chontes. Pues los amigos, compañeros de Zumba que yo tenía, que no les afectaba tanto el trago, ellos lo que hacían es que me traían una colcha porque a mí me hacía más daño el guaro que a nadie. Por otro lado, miren qué hermosura de nube la que viene asomando por el lado de Montecristo, la montaña de Montecristo, a las cuales algún día, primero Dios nos permita ir. Yo, al mirar esas cosas, a mí me llena de una alegría que ustedes no se imaginan. Pues les comentaba que los amigos que yo tenía, compañeros de Chupe, que por cierto, varios de ellos ya no están, fallecieron, perdieron la batalla. Este árbol es uno de los más simbólicos para mí, este árbol de Marañón. Pues entonces ellos lo que hacían es que me traían una colcha y una de mi almohada para que estuviera cómodo Dios. Supuestamente, aunque cómodo de goma, nadie puede estar. Y entonces ellos se iban. Me decían, uno que le decían Santos Codo, que era un viejito por el cual lloré mucho. Incluso ya hay un Marañón todavía aplastado, miren. Por acá pasaba yo acostado. Por ese, por mi amigo Santos lloré mucho yo porque ese hombre conmigo fue una gran persona, de verdad que siempre lo va a llevar en mi corazón. Ya él hace como unos tres años falleció. Y bueno, pues muchas veces me gusta hablar de las personas que tomaban junto conmigo y que ya no están porque yo soy las dos caras de la moneda. O sea, en mí están las dos caras de la moneda. Yo pude haber sido una víctima más, pero Dios me rescató de ahí. Ellos no pudieron. Por cierto, allá está un árbol de fuego, miren. De los que hay cerca de mi casa. Qué bonito se ve, pero creo que se ve mejor sin zoom. Así es que, amigos, este... Yo de verdad que me gusta venir acá y en todos los lados donde yo andaba tomando porque eso me ayuda a que nunca, por cierto, allá está un Marañón todavía, miren. No lo alcanza a detectar bien, yo creo que sí. Allí está, miren. Ese pequeñísimo puntito amarillo, un Marañón. Yo creo que... No es tontería la que voy a decir. Es una tontería. Pero yo creo que ese Marañóncito es como si el árbol me diera la bienvenida y me dijera, mira, aquí estoy yo, yo soy testigo de todo lo que tú sufriste. A veces yo creo que me pelan demasiado los cables, se me pelan demasiado los cables, pero yo así lo siento y es mi manera de sentir como si el árbol me dijera, mira, Tomás, te regalo y para que... Pues sí, porque uno forma una conexión con el ambiente donde uno vivió experiencias buenas o experiencias malas. Y en este caso las mías fueron malas, pero que a pesar de que fueron malas, al último se convirtieron en buenas. Y miren, allá a lo lejos, en las nubes, yo soy del... Lo primero que veo es un ojo. Como, no sé, como un ojo de algún monstruo. No sé si ustedes lo alcanzan a apreciar. Como les digo, a mí hay veces que se me pelan los cables más de la cuenta. Lo mejor es que el alcohol me dejó dañada las neuronas, las poquitas neuronas que tengo, porque creo que no tengo las neuronas cabales como todos los demás seres humanos por las cosas que a veces digo, pero bueno, este... La verdad de las cosas es que pues a veces uno vive así para tratar de olvidar un poco las cosas malas que le pasaron en la vida. Y yo allá veo como dos monstruos peleando ahora. Como dos monstruos peleando. A lo mejor las que están peleando son las cucas que tengo en el cerebro. Así que... Como les digo, amigos, no me hagan mucho caso. Yo sé que... Ya mi demencia está avanzada. Mi demencia está avanzada y eso no tiene cura. Lo que sí está bonito es que miren cómo hay nances aquí. Esto no es muy bueno. Pero bueno, este caballo regalado no se le busca conmigo. Vamos a juntarnos más cuatro. Están más ácidos que... la cara que ponía mi suegra antes cuando me miraba. Mi suegra... figurada porque acompañado pues... va... Nunca he estado. Quería... Aquí está abierto. Me voy a pasar ahí. Voy a hacer una toma... abierta de la montaña de Montecristo. Yo no sé si a ustedes les gusta... igual como a mí el andar acá. Yo esto me llena de una paz que ustedes no se imaginan. De verdad que... suspirar aquí... aliviado sabiendo que... que Dios me sacó del vicio del alcohol. Bueno, yo me considero una persona que nació de nuevo. A pesar de que... soy un mal ser humano. Siempre me considero una mala persona. No porque ande haciendo males. Sino que porque... nunca he podido corresponder el gran amor que Dios me tuvo. Y que me tiene y que me va a tener siempre. Eso es lo que más lamento. No poder corresponder a Dios todo el amor que... Miren... ganó el monstruo más grande. Ya se va huyendo el más pequeñito. Creo que si me hicieran un análisis psicológico... saldría que mi mente está... que el hámster que le daba vuelta a la ruedita de mi cerebro me va a decir... tiempos que se murió. Pero bueno, amigos, como les digo, este... es bonito volar la imaginación. Y yo como soy de tierra, soy de monte, soy de campo, soy hojas secas, soy el garrobo que se trepa al árbol de ceiba todos los días al mediodía, soy el kuzuco que escarba buscando lombrices, soy la lombriz que alimenta al kuzuco, soy el olor a charral de lorocos, soy el olor a tierra mojada cuando llueve. Así me siento yo parte de la naturaleza. Me siento muy contento. Y acá donde ando, pues... ando a chuña, ando sin zapatos. Y ustedes dirán, ahora sí nos convenciste de que estás chollado. Lo que pasa es que me gusta andar así porque es como... como sentir la esencia viva de la naturaleza. Pisar el césped sin hacerle daño. Y esto es que tengo una riata de patas que... les digo que soy como número 60. así que... pues... ojalá disfruten tanto estos videos así como disfruto hacerlo yo con todo el cariño del mundo para todos ustedes. De verdad que yo siento... me siento muy fascinado de poder andar acá y transmitir a ustedes. por cierto que ando acá en San José de Capulín porque... ya tenemos todititos los detalles afinados para irnos para el caserío y el rodeo mañana. Así que... por eso andamos acá. Yo me voy por donde vine y voy a revisar el otro árbol de Nancy a ver si... si aquellos son mejores porque... esos que estaban ahí definitivamente no... no tienen muy buen sabor. Por allá arriba el cerrón que apenas... se mira. Y bueno el monstruo grande ganó, miren. Allá se va alejando el monstruo pequeño. Y... una tarde muy calurosa yo creo que... a pesar de que esa nube viene despacio yo creo que... sí va a llover. Pero bueno el muchacho que me va a llevar las canastas me dice que no me preocupe que sí vamos a subir. Por cierto que ando con fiebre amigos de lo que les mostré en el video pasado que me ha pasado en el brazo me ha dado fiebre pero... no creo que sea nada grave ya nos vamos a tomar un analgésico y... pues vamos a seguir con nuestro camino. a ver estos nances también menuditos pero a ver estos saben ser buenos. Oh! Estos están ricos. De veras que... estos sí vamos a juntar unos cuantos. y de verdad que... qué bonito es ver todo verde amigos a mí el color verde me... me encanta y también que... recuerden que el color verde es el color de la esperanza y también el color del dinero que es bonito porque aunque el dinero es la raíz de los males también es bonito tener unos 10 dólares para comerse un par de pupusas es de que el color verde por muchas razones es bonito también verdes eran los ojos de la última novia que tuve y por eso es que amo el verde aunque pues ya hace muchos años eso allá por el 300 antes de Cristo más o menos así que bendiciones amigos se les quiere un montón gracias por estar siempre allá apoyándonos en todos los proyectitos que nosotros hacemos vamos a juntar unos nances bueno ahora sí llevo en las bolsas llevo en las manos también y miren allá están los monstruos yo creo que siguió la pelea ahora veo como que el monstruo pequeño va carrerando al más grande bueno mañana vamos a ver quién gana y ahora sí me regreso por donde vine porque lo último que me falta es ir a reunir a los muchachos que me van a ayudar decirles que a las 10 de la mañana los quiero en el punto de encuentro porque yo saldré a las 8 de la mañana con mi amigo el Borolas nos iremos a pie entonces tenemos que dejar todo todo listo ya me ya me enviaron las fotos de las canastas así que ya está todo listo palito de marañón nos vemos al ratito palito de mango nos vemos al ratito y con ustedes nos estaremos saludando queridos amigos el día de mañana primero yo cuando ya estemos de regreso acá después de ese evento que hoy será la noche que menos podré dormir pero todo sea por llevarle un poquito de felicidad a esas madres hasta Casri del Rodeo bendiciones para todos